Vamos, este es el domingo disco en Cocineros Argentinos. Nos aprendimos una cor y yo ya me lo olvidé. ¿Cómo? ¿Por dónde vas? Va, perdón, perdón, perdón. Domingo disco en Cocineros Argentinos. ¿Cómo le vas, chicos? Bien, vos. Ay, te sacaste la peluca. Vos no sos de la época de disco, pero nosotros... ¿Vos dónde vivís? ¿En Cuba? Claro. Yo vengo de Cuba, hermano. Claro. Bueno, domingo disco en Cocineros Argentinos. Obviamente, además del chiste de bailar, de divertirnos y que vos te adviertas. Vamos a cocinar. Cocinamos al disco. Exactamente. Todas las preparaciones. Tenemos por lo menos 10 preparaciones diferentes al disco. Atenti. Me gustó. Usos y costumbres del disco aquí en Cocineros Argentinos. Nosotros que tenemos la oportunidad de viajar por todo el país, la verdad que se cocina mucho en disco y hoy muchas preparaciones en él. Por eso lo vestimos así. Pero arrancamos polemizando. A ver. Arrancamos polemizando porque arrancamos con un desafío disco. A ver. Hay grupos de amigos que se juntan en las provincias, en los pueblos, en las ciudades a hacer disco. ¿Sí? Es un versus, es un versus. ¿Usted se va a la mesada de abono? No, 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 no. Lo que vos quieras. El disco es gruesito, entonces toma buena temperatura y la sostiene, la conserva y esa es la gracia de cocinar con disco. Lo venimos calentando y vamos a hacer, lo primero que voy a hacer es dorar las piezas de pollo y no lo quiero hacer tan pesutti, entonces le saqué la piel. Ok, ok, ok. Pero le di un extra a este pollo, al champiñón, que es un clásico. Le di una marinada con láminas de ajo, toquecito de romero y un poco de laurel. ¿Está claro esto? Bien, bien, bien. Un disco moderno y chorrito de aceite. Pará, ¿querés aceite para ahí? Sí, ya tiene acá, pero igual le voy a poner un poquito. Gracias, Sime. Ok, vamos. Arrancamos así, este disco, mejor dicho, este pollo al champiñón, al disco, arranca así. Bien. Materia, grasa, cuando ya está caliente el disco. ¿Qué pasó, Sime? Yo te traje un traguito. Veo en el fondo, veo en el fondo. Se armó barra, ¿eh? Vinieron dos bailarines, Hernán y Florencia, que son unos genios, y nos están enseñando a bailar con el cubano. ¿Es el cubano o es ahí? Y tenemos que decir algo muy importante, que en este mismo momento no lo voy a retrasar más. Dilo ya, dilo ya. Hoy es el cumpleaños de Juan Cranillo. ¡Bravo, de cubita! ¡Bravo, Cuba! ¡Bravo, Cuba! ¡Vamos! ¡Feliz cumple, Dios mío! ¡Feliz cumple, Dios mío! ¡Feliz cumple, Dios mío! ¡Feliz cumple, Dios mío! Vamos a festejar con todos los cruzos en un ratito. Quedate ahí, pero mientras... Yo tengo mis discos acá, mirá. Yo tengo mis discos. Grande, cubano. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo, cubanito? Para vos, para festejar tu cumple, para este día maravilloso de disco al disco. Sí. Estamos haciendo pollo al champiñón y yo, lo primero que hago, aparte de marinarlo con ajo, con romero, con un poquito de laurel, no le había puesto sal, se la voy a poner ahora. Lo primero que hago es calentar bien el disco. Después le pongo materia grasa y después, ¿qué hace así, me? Sí. Ahora le pongo sal y lo dejo dorando. Si vos querés... Sí. Si querés hacer más bien un guiso, pasalo por harina. Se va a dorar más y encima te va a quedar más ligadito. Pero yo no lo quiero pasar por harina. Ok. Va a quedar muy bien así. En este caso, si lo pasás por harina, Juan, tenés que pasarlo al toque que cocinas, ¿no? Exactamente. Yo voy a ir dorando esto. ¿Y vos cómo arrancás, Juanito Ferrara? Me voy para allá. Yo arranco con el Compaq Dix. Soy de la era del Compaq Dix. No, disco como dijo Juan recién y mientras suena un protagonista de la música de disco, los Jason Five, con Michael, eran chiquititos. Ahí le empezaron a animar la cabeza. Mira cómo quedó. Un grosso, Michael. El disco, entonces, se está calentando. En este caso, lo hacemos a la hornalla. Bastante aceite de oliva, en este caso, o aceite común. Y voy a empezar al revés, como empezó Juan su receta. Voy a transparentar muchas cebollas. Mirá, mirá, mirá. Se baila. Le compite bailando. Ahora vamos a competir. No, un poco. Competencia de baila en un ratito también, ¿eh? Sí. Cebolla, una buena cantidad, cortada en juliana, morrones. Yo empiezo al revés que Juan. Juan empezó con la carne. ¡Qué raro, che! Con la verdura. ¡Qué raro! Para contradicirlo un poquito. ¡Qué revelado que sos, che! Bien. Buena cantidad, ¿eh? Secreto para la chorizo de la pomarola. Una buena cantidad de verdura, como colchoncito para recibir a los chorizos. ¡Qué bueno! Sí. ¿Los chorizos los pones crudos? No. Bueno, secretito importante para los chorizos es hervirlos. En este caso tenemos chorizo de puro cerdo. Ajá. Sí. Podés usar mitad cerdo, mitad vaca, pero a mí me gusta el puro cerdo. Lo que hicimos fue desgrasarlo. ¿Cómo los desgrasamos? 10 minutos a partir de agua fría. Hierve 10 minutos y los desgrasás para que vaya descartando el exceso de grasa de los chorizos. Para que te quede un poquito más livianito. Bien. Porque tenés que ir a bailar después, ¿me entendés? Entonces, mirá para qué hacen los pocos más livianos. ¡Oh, mirá cómo adoro ese pollo! Dejamos ese paso por acá. Le voy a poner sal a las verduras para que vayan sudando, para que vayan bailando un poquito. ¡Oh! ¡Me voy para el pollo! ¡Vamos a ver cómo va el pollo al champiñón! ¿Cómo lo estamos pasando, che? Yo me estoy divirtiendo. Te puedo asegurar que te vamos a tirar todos los detalles de la receta. Pero nos divertimos en este domingo con cocineros argentinos. Exactamente. Yo estoy pasando un calor porque los vestidos de esta época eran gruesos. Yo me... No me re re re. La época, Ximena, ¿eh? Che, me imagino que nos van a dar clases de baile los especialistas. Obviamente. Obviamente, bailarines profesionales. Tenemos invitados los bailarines profesionales Hernán y Florencia Divinos. Nos van a dar clases de baile. Y a vos también en tu casa, movete un poco. Bailá con nosotros en este domingo. Exactamente. Andá corriendo a la alfombra que no resbala. Bien. Che, bueno. La idea cuál es. Dorarlo bien para darle mucho sabor. Yo le puse sal y le puse un poco de pimienta negra recién molida. Tiene más aroma, más sabor que si no está recién molida. ¿Se quedó claro? Bueno, entonces, le voy a dar un poco ahí. ¿Sentís el aromita, Xime? El romero es tremendo. Pero azul. Y también estas hojitas de laurel son una cosa seria. Tres hojitas te ganan un campeonato. Mirá lo que te digo acá. Riquísimo. ¿Te gustó esa del campeonato, no? ¿Lo viste atrás? No, me lo perdí. Ay, qué lindo. Ay, ay, ay. Ahí se cuelan. Están locos en cocina los argentinos. Estamos locos. Locos de amor por la cocina. Está así, está así. Vamos con el champiñón. Dale, te lo paso. Pero antes, wey, 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 wey. Wey. Vamos con otro saborcito que le vamos a aplicar a esta versión, a Tenti Fior Avanti, que atrás que me fui, a esta versión de pollo al champiñón. Cuatro. Peito. Panceta ahumada. Obvio. Gracias. Que es un ingrediente que también va a ir en otro momento, en otra preparación. Porque hay muchas preparaciones con disco. Y tenemos de todo. Tenemos un invitado que se va a mandar una bondiola agridulce. ¡Corrito! El invitado, el invitado no me parece un dato menor en el día de hoy. Boliveto. Una cadena de restaurant de cocina al disco. Está buenísimo. Lo vamos a traer acá, le vamos a usar un montón de segundos. Entendió todo. Entendió todo. Entendió todo. Che, le pongo ahora un poco de panceta. No le agregué materia grasa. Suficiente con la que tiene la panceta ahumada acá entreveradita, ¿viste? Sí. Grasa carne, grasa carne. Esto le da un sabor tremendo. Y ahora hago un huequito en el medio, Chimi. Sí. Ahora vamos a ver qué hace Juan. Pero yo hago un huequito en el medio. Sigo dorando todo acá porque el disco me da esa posibilidad. Bien. Si querés hacer mucha cantidad, retirás el pollo y seguís por la panceta ahumada y el champiñón. Yo no lo necesito. ¿Qué le pasa a esto? El guaypino. Acá está la casa de esta cosa. ¿Cómo anda? Bien, bien. No se pueden separar. Estamos juntos, ¿no? Sí. Muy lindo daradito al pollo, le diste, ¿eh? Y ahora vamos a darle un lindo daradito al champiñón. Eso es claro, eso es claro. Para adorar bien el champiñón. ¿Qué es lo que nos vamos a hacer con el champiñón? ¿Qué? Ponerle sal. Ahí. Joderlo. Por ahora. Y lo voy a dejar quietito. Eso está mucho que lindo. ¿No se quemás la manito? No, no. Aplasta acá. ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! Adorá, agarrá, agarrá, agarrá el disco. Bien. Qué lindo. Qué lindo cocinar y bailar. Porque en la disco no hay comida. No se cocina, loco. Un disco ahí arriba de la disco, arriba del piso de luces. La gente en su casa, mientras cocina, no baila. No se pone el disquito. Está bueno. Pero siempre. Aparte canto mucho cada vez que cocino. ¿Se va haciendo bien? Sí. ¿Va quedando claro? Es una receta muy sencilla. Lo podés hacer al disco, pero por supuesto también lo podés hacer en San Reino de Pacerola. Bien. Voy a dorar todo esto y le voy a poner cebolla, pero no mucho. Pero no mucho. ¿Aun visto seco no le vas a poner? ¿Sabés que no, Juan? En este caso no. Porque viste que el champiñón es fresco. Entonces no le quiero mezclar. Está bien, está perfecto. Si fuese pollo con hongo, sí le pongo seco. Le va a tapar mucho sabor. Sí, sí, porque es invasivo. Yo iba a decir otras cosas. Bien. Sí, se me van los chorizos. Ahora vengo. Vamos a ver los chorizos. ¿Qué se hago con los chorizos? Nos vamos a ver cómo van los chorizos a la pomarola porque esto es un desafío. Un desafío entre dos discos. Por un lado, el pollo de champiñón y por otro lado, los chorizos a la pomarola. Los chorizos a la pomarola, la verdad que uno lo que tiene en el disco es que vos ponés las preparaciones y podés relajar porque la verdad que mantiene mucho, como dijo Juan, el calor. Mucha verdura, cebolla, morrón de dos colores. En juliana, aceite, sal para que vayan sudando, para que se vayan relajando. Ah, qué lindo. Como nosotros, para que vayan bailando. Y te acordás que habías desgrasado los chorizos, en este caso el chorizo de puro cerdo, lo vas colocando ahí, directamente arriba del colchón, en el colchón de verdura. Me había olvidado bajito y le vamos a poner unos cuantos dientes de ajo. Qué lindo antes de ir a la disco, comer estos chorizos a la pomarola con ajo y después llegar a la disco, hola, que no sé qué signos sos. Es como dije al principio, ideal antes de salir, te estás preparando para salir a bailar, te estás poniendo los perfumes, te comís los chorizos a la pomarola y te tienes que ir a buscar en la ambulancia, boliche. Sí, como siempre decimos, con moderación, hacemos un discazo para la muchachada, pero vos te comes una presa de pollo, un poco de champiñón, tampoco matarse, mirá cómo estamos. Está bien, está muy bien. Estás bárbaro, Juan. Está muy bien, Juan. Che, ¿qué puse acá en los costados? ¿Tiré todo hacia el centro? Sí. ¿Abajo dejé los jumpies que chupen mucho el sabor? Ah, qué lindo que estamos ahí atrás. Aladio. Ah, qué lindo. Ah, no, pará un poco, ¿eh? Ah, qué lindo. Ah, no paran, ¿eh? Perdón, estoy trabajando, chicos. Sí, te veo, te veo, te veo. Alguien tiene que organizar la disco. Che, tenemos trago, ¿no? Me imagino. Pero tengo trago, tengo magia, mirá, tengo bailaríes en la cantina. Lo más cercano a esto sería Disney. Díche, ponés un poco de música que acá seguimos laburando. Sí. Grande, Juano, grande. Che. Acá seguimos cocinando, Juan. Lo que te contaba recién, Chimmy, ¿dónde estás, Chimiti? Ahí voy, ahí voy. Este, metí todo hacia el centro, ¿viste que tenía el pollo acá? Lo puse arriba del champiñón, que quede abajo tomando todo el saborcito que va cayendo. Sí. Y puse una cebolla cortadita. Te robé la... ¿Qué pasó acá? Te robé la cuchona de madera y me la viro. Siguen apareciendo los papelitos, ¿eh? Sí. Una cebolla cortadita y también cebolla de verde. Alrededor, que se dore un poquito, que se piernice un poquito. Lo voy a mezclar ahí. Qué rico olor que tiene esto, ¿eh? Mirá, 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 mirá que lindo esto. Decime si no te tienta. Mirá, me lo voy a sacar de acá porque se quiere esconder. Mirá lo que es, cucito de mi vida. No, ese dorado. Esto no te tienta nada, no tenés que tener la piel para que se dore así Simplemente un recipiente grosito, en este caso, pero puede ser sartén bien caliente A mí me gusta el chorizo, la tomada Hay que resaltar que viajando por el país nos encontramos muchos grupos de amigos Que es muy común que se juntan a hacer disco, no se juntan a hacer asado Se juntan a hacer preparaciones al disco porque muchas veces es más económico Porque usan más verduras, porque usan pollo Hay que volver al disco, hay que volver Estamos volviendo Estamos en eso, todo un domingo dedicado a preparaciones al disco También hay pizzas, ¿no es cierto? También hay pizzas, hay calzones, hay tacos con dos carnes, o sea mixtos al disco Vamos a utilizar el disco dado vuelta para cocinar la masa del taco Porque tenemos la masa casera Hay un estofado tremendo y cocinamos unos pancitos adentro del estofado Así que le pusimos estofado de pancito Y encima el invitado que viene, hace todo al disco Hace una bondeola de dulce y también algo dulce Va a ser algo dulce también, no te lo podés perder este domingo Estamos con todo el cocinador argentino Y además de eso, gratuitas clases de baile para toda tu familia ¡Vamos! Mira cómo baila, servo, servo Yo digo una cosa, para relajar un poco, necesitamos una clase de baile Esto se tiene que ir ablandando, así que tenemos un tiempito ¿Tenemos un tiempito? Algo para decir, algo para decir Los chorizos están pidiendo vino blanco, le voy a poner un poquito de vino blanco Vengo Y después seguimos con la receta Mientras se evapora podemos bailar Exactamente Entonces, vengan todos para atrás Estef y Brenda, vénganse todos también Vengan para acá, Hernán y Florencia, por favor Por favor, profesores, jajan el fuego Va quedando clara la receta, ¿no? Queremos una clase de baile al disco Al disco, perfecto Al disco, no, de baile disco, de música disco ¿Cuáles son las claves? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, principalmente tener mucha cadencia, mucha cintura ¿Cómo serías otro? Esto sería acá, mucha cintura ¿Ahí? Ahí, bien Bien, bien sensual Y acá, por ejemplo, sensual, ahí Y moviendo Dale Vamos a hacer cuatro acá, cuatro tiempos Un, dos, tres, cambio Un, dos, tres, cuatro Cuatro, nada más Un, dos, tres, cuatro Cambio Un, dos, tres, cuatro Y ahora hacemos pistola Pistola Un, dos, tres, cuatro, cambio Un, dos, tres, cuatro, cambio Bien, y una más Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Bien, y ahora, dedo Un, dos, tres, cuatro Esto es para vos Un, dos, tres, cuatro Una más Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Y ahora, dedo arriba Arriba Y abajo Arriba Y abajo Arriba Y abajo Y congelo Y congelo Ahí va Bien Congelado Un momento Ahora lo vamos a poner Aprendieron todos Todo bien Estefi Marina Van bien ¿Vamos todos, eh? Música, maestro Y ahora sin la explicación Cuatro, cuatro, cuatro Cara de bailarines Vos en tu casa también, eh Bien, bien, bien Ahora seguimos a cocinar A la una A las dos Y a las tres Vamos Cinco, seis Y va Cara de bailarines Cambio Un, dos, tres, cuatro Pistola 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 Una más Cualquiera Una más Dedo ahora, eh Dedo Genial Cambio Un, dos, tres ¿Cuánto? Una más Una más Arriba 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 Acá sube Vamos a bailar Un poco Hacelo bailar A Roberto O vos Roberto Hacela bailar A Martita ¿Hace cuánto Que no bailamos? ¿Qué le dijo Mirta Hay que pasarla bien Hay que pasarla bien Divertirse Loco Que se acabe el mundo A pasarla lindo Bueno Bueno ¿Cómo sigue? De esto no se vuelve Siempre está positivo, ¿no? Siempre Mirá esto Mirá este disquito Estamos haciendo disco De pollo al champiñón Versión CA Cocineros argentinos Entonces Esto tenía Rápidamente te lo cuento Pollo Trozadito Sin la piel Que lo doramos bien Pero previamente estaba marinado Con unas láminas de ajo Un poquito de chorro Un chorrito de aceite Un poco de romero Y un poco de Laurente Y un laurelcito Exactamente Después le pusimos Panceta ahumada Sí Abrí acá el centro Y le puse los champiñones Pollo de champiñones Y champiñones Riquísimo No A full No le puse nada No le puse sal ni nada Quietito para que dore bien Sí Después puse el pollito Que estaba a los costados Arriba los champiñones Que siga chupando sabor El champiñón Sí Y alrededor puse Cebolla común Y cebolla de verdeo Bien No mucho Ahora lo dejamos que reogue Y vamos con los líquidos Eso te voy a decir ¿Ya le pusiste algún líquido O eso todo lo fue soltando la cebolla? La verdurita y el pollo Bien Mirá vos Bien Tiene un aroma espectacular Antes de poner los líquidos Podemos esperar un minuto Se la van con un poquito más Que vamos a ver lo que está haciendo Juanito Por favor Por favor Entonces venite Venite francés Venite conmigo Que nos vamos a ver Cómo va la preparación de Juanito Qué linda que ha sido Anelta Yo can dan Yo can dan Qué linda Abba De Abba Exactamente Che El casamiento de Muriel Recomiendo película con música de Abba Gran película Si quieren ver un poco los ginecuros Y también de otro lado Muy buena película con música de Abba Bien Hablando de Abba Abba Mirá cómo va cambiando el colorcito de los chorizos ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque los fui rotando Los fui dando vuelta Le puse vino blanco ¿Sí? Vino blanco Y después vamos a continuar con más líquidos Pero quiero que se cocinen un poquito más En el vino blanco Estos chorizos A la Pumarola Jimmy ¡Apectacular! ¿Qué Juan? Yo sé que tenemos que ir a un corte ¿Puede ser que me dejes poner los líquidos antes? Sí Por supuesto Muchas gracias corazón Como decía nuestro amigo del domingo pasado Sí papá Ponelo Entonces No le voy a poner mucho vino ¿Viste? Porque no me quiero copiar de ese que tengo ahí atrás ¡Anda! Un poquitito Un toquecito Apenas un chorrito ¿Le pone vino blanco? Apenas 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 Un partícula de acidez Que se va a evaporar al toque En nada Pero si le voy a poner ¿What? Caldito Venga mi amor Un rico caldo obviamente de pollo Casi a la mitad de las presas el caldito Bien Y ahora acá Le voy a poner crema Crema de leche No mucho Después voy a rectificar al final con un poco más de crema Ahora ya lo que quiero ¿Qué? Que todo esto Sime Sí Que tengo que condimentar Vaya reduciendo y se vaya cocinando Si tenés tapas se la ponés Y dejás apenas entreabierto Y si no No pasa nada Vas chequeando ¿Qué le voy a poner a esto? ¿Qué le vas a poner? Un excelente sal fina Simena ¿Verdad? Me encantó El pollo ya tenía sal cuando lo doraste? El pollo No me acuerdo ¿Sabés? Algo para los que están arrancando a cocinar que está bueno Sí Anda poniéndole sal siempre en su justa medida un toquecito a cada cosa que vas poniendo Ok O sea no pongas todo junto porque a veces te pasas o te quedas así Está bueno Un poquito Un poquito el pollo Un poquito el verduraje Un poquito los líquidos Un poquito Y después rectificas al final Es un buen dato Dale Muy bien Sigamos 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 Yo lo conozco Tirá 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 Vamos a colocar una buena pimienta negra No hay que hacer eso No hay que hacer nada Pará Pará Dame Tu compañero también le quiere poner ¿Es lecho líquido? ¿Es lecho líquido? Yo le eché vino blanco ¿Sabés que voy a echar la hora? ¿Qué le vas a echar? Un buen puré de tomate Bien Ahí alrededor Puré de tomate Sí Ahí está Los chorizos Y esto Tengo un poquito de caldo acá Porque lo vamos a cocinar sin tapa Estos chorizos Sí Un poquito de caldo para ahí agregarle Si se seca demasiado Pero yo quiero ir Ahora bajo el fuego Sí Y los chorizos se tienen que ir cocinando despacito Con este puré de tomate Y le voy a agregar varios condimentos ¿Cuánto tiempo en total se cocina más o menos? Aproximadamente 35 o 40 minutos Esto se come con pan sí o sí Esto para andar abriendo un pancito Es para mojar el pancito Obviamente Obviamente En santo Y después vas a bailar Después vas a bailar Y después te vas a la disco Esto entonces lo dejamos un ratito Lo dejamos Bajamos el fuego del disco Ahora ya está recontra bien caliente Y después vamos con muchos, muchos condimentos Para darle más sabor a estos chorizos A la chica Me encantó Me encantó Me voy a llevar a la pimienta ¡Qué velé la pimienta! Y se puso celoso Que desapareció la pimienta Mirá como tiemblo Le pone mucho condimento Ay, estamos ricos Lo que está haciendo Pimienta negra recién molida Sí Fijate esto Es puro sabor No te pases con la crema Es un toque Es más caldo que crema Como que le das una cosa blancuzca Todo esto que le va a ir muy bien Y va a ir espesando Importante Coincidencia ¿En cuánto tiempo vas a cocinar este pollo? Que está trozado Calculá que por ejemplo Una pata muslo está trozada en dos O sea que el muslo te termina cortadito en dos Más o menos Lo mismo con una pechuga Y tiene hueso Entonces va a ser más sabroso Todo lo que lleva hueso a la parrilla O a donde sea Es más sabroso Pero lleva más tiempo de cocción Entonces lo que hacemos es Cocinarlo por lo menos este pollito Unos 35-40 minutos como mi amiga ¡El mismo tiempo! ¡El mismo tiempo! ¡Ah! ¡Qué casualidad! O sea que en total En una ola ya estás comiendo con amigos Exacto Arrancas y ¿Te puedo mostrar algo? Porque muchos días te preguntan ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? A ver ¿Viste la parte más gruesita? ¿Ves que acá se ve rojo? Sí Bueno, eso no solo tiene que cambiar su color Si lo das vuelta se va a ver más rojo Claro, qué lindo Gracias Ximena Ahí está Arrancas y te pido mil disculpas Ahí está Esa parte roja no solo va a cambiar de color Sino que cuando vos pinches entre el hueso y la carne La parte más gruesa El líquido que sale Igual método para el cerdo Tiene que salir transparente No rosado ni rojo menos ¿Está claro? Si sale rosado está crudo Le falta Si sale rojo está recontra crudo Si sale rosado más o menos Si sale transparente Rosado estás vos Pero con sabor Rosado voy a estar después de bailar Rosado estás vos Porque esto recién arranca Pará Le voy a preguntar así de frente marcha a nuestro productor ¿Podemos bailar un rato productor o seguimos un poco acá cocinando? Yo creo que hay que pedir un baile lindo ¿Sabes que sí? Para festejar el cumpleaños de Cuba ¿Un Michael Jackson con Caminata Lunar? ¿Un Michael Jackson? ¿Un campeonato de Caminata Lunar te parece? Pero me tengo una fe ¿Sabes cómo la practiqué? Dale, dale, dale Entonces Campeonato de Caminata Lunar en Cocineros Argentinos Nos vamos para atrás Empieza Juan Braseli Empieza Juan Braseli Vamos Juan Bueno, bueno, bueno Te estaría llevando Puntaje Córdoba Puntaje 5 Le dio 5 Vamos Juanito Bien, eh Bien ahí la Caminata Lunar Puntaje Córdoba Cuatro te dio Córdoba Cubano, venite, venite Campeonato de Caminata Lunar en Cocineros Argentinos Vamos Cubano, vamos Vamos Cubano, eh Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien Pará, pará Va el Cubano Pará, pará Los hombritos, los hombritos Más o menos Ahí va, ahí va, ahí va Lo mío es esto, eh Bien, Juan Perdón, eh ¿Qué pasa? Resbala el piso Me saqué la zapato Perdón, Tefi Vamos con media Ah, bueno Ah, bueno Escuchame Campeonato de Caminata Lunar Vamos Juan Vamos, vamos Vamos Pero Michael no estaba bien Qué sexy con las medias Pero es con zapato la cosa Ay, va ¿Cuánto le diste? 10 te dieron A ver el maestro A ver el maestro A ver el maestro Venía rodita Se le acabó la carrera Campeonato de Caminata Lunar En Cocineros ¿Qué es los zapatos de tango que tiene? Es un bailarín Vamos Ah, qué estilo ¿Cuánto le diste, Córdoba? ¿Voy yo? ¿Quién ganó? ¿Voy yo? Pará, voy yo también No, pará Pónganme fuerte la música Porque me pongo en la vida Arriba, arriba, vamos Ah, pero qué estilo Ah, pero qué estilo Bueno, soy un poco chueca No puedo hacer lo derecho Yo propongo lo que sea Bailamos lo que sabemos Como podemos Vamos con música Señor director Vamos Buen final Veníte, Tensi, veníte Sí Lo mismo El cocinero sargento Nos enganchaste recién ¿Qué es esto? Estamos bailando Sigue esto Y hay olor a comida A ver Vamos con un pequeño corte Y ya seguimos con más Cozineros argentinos Quedate ahí Estamos locos Celebrate Good times Come on Let's celebrate There's a party going on right here A celebration To last throughout the year